Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Transmitiendo desde Miami para el sur de la Florida a través de la 91.9 FM de Radio María. Y para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Y para el resto del mundo a través de nuestro canal en YouTube, en la Iglesia Radio María. Y de nuestra página en Facebook, arroba en la Iglesia. Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Rafa. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Contentos acá, felices en esta tarde tan hermosa desde el sur de la Florida. Dispuestos a abrir este espacio para aprender de nuestra Iglesia Católica y, por supuesto, de su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Pues con un gran invitado, ¿no, Rafa? Sí, señora. Muy buenas tardes, Monseñor Isidro Puente. Reciba nuestro infinito agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Radio María y nuestro programa en la Iglesia se enaltecen con su presencia. Monseñor Isidro Puente, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros días, un inequívoco punto de referencia en la Iglesia, verdadero baluarte de la tradición y fuente de consulta para todas las generaciones y muy especialmente para las nuevas generaciones. Conocedor, practicante y predicador de la sana doctrina. Fundador de las ecuménicas de Guadalupe. Incansable catequista que no sea rezagado por las nuevas tecnologías, sino que con la ayuda de sus hijas, las Madres Ecuménicas de Guadalupe, comparte sus conocimientos a través de las redes sociales en una labor de inestimable valor. Monseñor Isidro Puente, bienvenido a En la Iglesia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. ến Aniversario de Ordenación Sacerdotal. Pues nuestras oraciones al Todopoderoso por una sana, larga y santa vida para usted. Haciendo cuentas, encontramos que fue ordenado un año después de la implementación del nuevo misal romano. Esto nos permite asumir que como sacerdote recién ordenado le toca comenzar su sacerdocio con una modalidad de celebración de la Santa Eucaristía completamente nueva y muy diferente a la recibida en su formación y a la que los apóstoles dejaron y que la iglesia ha estado custodiando con mucho celo por prácticamente dos mil años. Es decir, que usted es un testigo vivencial en este proceso. En base a ello, ¿cuál es el diagnóstico que puede hacer de la situación que vivimos en la iglesia de nuestro Señor en la actualidad? Mira, la Santa Madre de Iglesia, ¿qué es? Es el cuerpo místico de Cristo, como usted lo mencionó al inicio. Es Cristo viviente en este mundo que actúa por medio de los sacramentos que nos encontramos en la iglesia. Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unión de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Nos encontramos juntos únicamente en la iglesia católica y en aquellas iglesias que están unidas con ella, al menos, al menos en lo dogmático, en lo moral, aunque no en lo jerárquico. Me refiero a los bizantinos, por ejemplo, a los orientales que están separados de la autoridad del Papa, técnicamente en cisma, pero que tienen los siete sacramentos y que han conservado lo más que se ha podido. No creas que siempre es fácil. Cuando hay cisma, casi siempre viene después la herejía en algunos puntos. Pero es la iglesia. Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es el Cordero de Dios. ¿Y a qué viene? A quitar los pecados del mundo. Cordero significa limpio, dispuesto a ser sacrificado en el altar. Y eso queremos ser nosotros el día del juicio. En San Mateo 25 dice, los corderos a la derecha y los cabritos grandotes a la izquierda, ¿verdad? Al infierno. Malditos de mi Padre. Queremos ser corderos, es decir, ovejas del buen pastor. Pero ¿cuál es nuestra misión? Pues la del Cordero. Quitar los pecados del mundo. Y el día de hoy la iglesia se encuentra en un momento muy, muy difícil. Mira, el Cardenal Brando Willard es un experto en historia de la iglesia. Y pues a mí me ha fascinado siempre el estudio de las fuentes. Porque como usted mismo dijo, pues yo me crié con el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Desde los 17 años de edad, toda mi vida he estado meditando no solo los textos de los decretos, sino también tuve acceso en aquellos tiempos. Ahorita no los tengo. A los enormes volúmenes de la fase antepreparatoria, preparatoria y del desarrollo del Concilio. Que son tesoros inmensos. Donde ves de todo, ¿verdad? Naturalmente, ¿no? Y pues puedo decir yo que viví la época antigua. Desde mi infancia, acá en Tijuana, Baja California, en el Pacífico, coast to coast. Ustedes están en el Atlántico, ¿verdad? Me tocó la tradición viva de la iglesia, diríamos, televidentina, como quieran llamarlo, tradicional. Después la lenta y dolorosa, dolorosísima transformación para llegar a lo que es el Novus Ordo. Me ordené con ese ritual, que es válido, ¿eh? No voy a decir que no soy sacerdote, sí. Celebré en latín, porque eso no lo quitó el Concilio, más aún, lo manda, ¿eh? El del Sacrosanto del Concilio en 36, número 1, ahí dice la lengua de la liturgia es el latín y vale para el breviario también. Y el Concilio Vaticano II no hizo esos cambios. Los hicieron después. Pablo VI constituyó personas discutibles, si tú quieres, pero con la autoridad del Papa Pablo VI se promulgó ese Novus Ordo, un nuevo orden. Y, sin embargo, lo celebrábamos en nuestro seminario en Roma, ya de sacerdote yo, con el espíritu normal de la iglesia católica, tradicional, en latín, claro, está en latín, ¿eh? Los submisales todos eran en latín, los leccionarios, nuevos, ¿eh? Pero en latín. Y es como yo, los cinco años que estuve de sacerdote todavía en Roma, celebré siempre la misa en latín. En alguna ocasión, la celebré en italiano, en un, diríamos, manicomio, donde yo iba a atender a 900 personas que estaban malitas de la cabeza, ¿verdad? Por eso entiendo a todo mundo, ¿eh? ¿Verdad? Es interesante ver que la viada, el momentum físico de la tradición continuaba. Ahora, últimamente ya se ha acabado esa fuerza de aviada, no sé cómo se dirá ya en Florida, pero aviada significa un empujón que te dan y sigue caminando, por decirlo así, el vehículo, ya sin gasolina, sin motor, pero por la aviada, en la vía, ¿verdad? Caminas todavía. Así la iglesia caminó, pero en este momento ya se acabó ese empuje y estamos viviendo un momento muy triste, que yo comparo a la muerte del cuerpo y entonces, ¿qué pasa con el espíritu? Se separa del cuerpo y estamos casi, casi en ese punto. El cuerpo de la iglesia se está muriendo. Basta ver Europa. Yo he hecho algunos viajes después de mi ordenación a algunos países de Europa y me quedo espantado al ver las iglesias vacías, al ver que no hay jóvenes, no hay niños, no porque no vayan a la iglesia, sino que no hay en la sociedad, absolutamente, ¿verdad? Todos son migrantes y musulmanes la mayoría. Eso es Europa. Estados Unidos, Canadá, por lo que sé, pues estamos en la misma situación. Las iglesias se cierran y parece que se acaba el mundo. Sabemos que no se va a acabar. La iglesia es indefectible. Ese es un dogma de fe. No va a fallecer. Lo dijo Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y esa es nuestra seguridad, ¿verdad? Y Pablo VI proclamó a la Virgen María, madre de la iglesia, no va a abandonarnos. La iglesia no va a desaparecer, pero en muchos lugares ya desapareció. Como totalidad la iglesia no va a desaparecer, pero ya ha desaparecido y va a una marcha aceleradísima desapareciendo. Cada día se cierran iglesias, conventos, seminarios. Cada día se acaban obras de beneficiencia, de caridad de la Santa María Iglesia. Cada día hay menos vocaciones, menos seminaristas, menos religiosas. Por lo cual, pues yo veo que la falta, ¿cuál es? La falta es espiritual. Porque tenemos que irnos más allá de las apariencias. Parodiando una palabra que han dicho por ahí. Es una guerra cósmica, apocalíptica. Sí, 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 sí lo es. Siempre lo ha sido. Es el demonio contra Jesucristo. El anticristo contra Cristo. Y nosotros, nos dice San Ignacio de Loyola, escojamos con quién estamos, en qué bando, con qué bandera. Hemos dicho en nuestro bautismo, estamos con Jesucristo. Pero, ¿de verdad no estamos? ¿Cuál es el problema de la iglesia? La santificación, la santidad. El seminarista debe entrar al seminario, no para ser, como acaba de decir el Papa Benedicto, ¿eh? Un empleado. Amtskirche, dijo en alemán. Amt significa el oficio, la tarea, el deber, el go by the book, seguir el instructivo. Un administrador, no, 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 somos otros Cristos. ¿La religiosa quién es? La esposa de Cristo, amantísima. La víctima. El sacerdote es el que ofrece. Y la religiosa está en la patena, en la hostia. Ahí está la religiosa. Es otro Cristo, sí, no como sacerdote, no, no es sacerdotisa. Pero sí es víctima, es la hostia. Y entonces, eso nos falta. Buscar la santidad, la santificación, la perfección. Por eso debemos entrar a la iglesia. No para llenar un hueco. No para producir mano de obra barata. No para, yo no sé, ser pastores. No, esa es una terminología, ya en sentido técnico, es protestante. Somos consagrados a Dios. Otros Cristos. Canerás Sara dice, no solo somos otros Cristos, somos el mismo Cristo. Y la tradición dice, in persona Cristi. Entonces, la crisis de la iglesia vino, pues, tú no lo mencionas porque eres muy prudente, pero yo que soy tan imprudente, si lo digo. Vino del Novus Ordo. De ahí comenzó la crisis terrible de la iglesia. Y yo, unos años después de que regresé a mi tierra, aquí a Baja California, me di cuenta que las cosas no iban bien. Y comencé, pues, como jurista, estuve trabajando en los archivos de la Sagrada Romana Rota, nueve años, y tuve grandes maestros en el campo jurídico. Monseñor Francisco López Illana, que nadie lo conoce, pero que es una de las mentes más grandes que ha producido la iglesia en los últimos, en el último siglo, ¿verdad? Ví que la misa tradicional no estaba prohibida. Mucho antes que el Papa Benedicto lo dijera en público. Y me dio un gusto enorme. Dice, ah, el Papa está de acuerdo conmigo. No al revés, ¿eh? Porque yo ya lo había dicho antes, ¿no? Y yo comencé a celebrar la misa en latín. No solo en latín, sino con el rito tradicional, ¿verdad? Luego fundé, en 1984, mis religiosas ecuménicas. Pero ecuménicas no en el sentido de lo que ahora llaman ecumenismo, sobre todo en Estados Unidos. No, 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 no. Ecuménicas. Por Nico, Eca, Coco, Nico, La, 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 Lulú, Vico, Fló, La, Tri, Bá, Bá. Ya sabes lo que es eso, ¿verdad? Los 21 siglos ecuménicos. ¡Todos juntos! Entonces, sí, son ecuménicas en ese sentido. Y ya comenzamos, le pedimos al Papa Juan Pablo II que nos permitiera hacer el rito tradicional. No bajo la sombrilla de Ecclesia Dei, que todavía ni existía, ni tampoco la sombrilla de Lefebvre, porque somos paralelos, pero no dependientes. Y entonces, yo tomé a pecho lo que el Concilio Vaticano II dice, que se conserve el órgano tubular, el canto gregoriano, el canto polifónico, que los fieles respondan en latín al sacerdote, que los fieles canten las partes de la misa que les corresponden, que son Kiries, el Gloria, el Credo, el Santos, el Agnus Dei, en latín. ¡Todo el pueblo! No nomás un grupito pequeñito, ¿verdad? Y así he estado, contra viento y marea, poco a poco, sin desobedecer a los señores obispos, al contrario. Y he visto un florecimiento enorme. Las iglesias abarrotadas de jóvenes, de niños, de personas jóvenes, lo digo, no son ancianitos, también hay ancianos, ¿verdad? Deseosos de seguir con la tradición de la Santa Madre Iglesia. Por ahí vino el desorden, por ahí tiene que venir la reconstrucción de la iglesia, a través de la misa. Mira, la misa que es, es el momento de oración más grande del sacerdote. Es el momento de contemplación del sacerdote. Y debe estar viendo a Dios, ¿no? Al pueblo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que en mis videos explico, largo y tendido, 600 videos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo en la iglesia. Bueno, señor. Sí, dime, dime. Perdóneme, lo interrumpo ahí. Ahí hay como dos tendencias. Usted lo que dice, dice, veo un florecimiento, veo que hay feligreses que disfrutan y tienden a esa tradición. Queremos volver a esa tradición, a lo real. Pero hay otras personas que se oponen, que son las personas incluso que quieren la Eucaristía en la mano. Y empieza todo esto, entre comillas, modernismos que han venido desfigurando la Eucaristía. ¿Cómo poder explicar por qué la importancia del latín? ¿Cómo poder explicar un poco, digamos, en idioma de a pie, digámoslo así, por qué es importante volver y mantener esos orígenes del latín y de todo lo que usted nos está contando de la formalidad de la Eucaristía? Mira, hija, en la guerra hay estrategias, ¿no? Y las estrategias del demonio son buenas estrategias, ¿eh? Ah, es un buen guerrero el demonio. El diablo sabe hacer la lucha. Ahora, quitando el latín de la celebración de la misa, le quitas el latín en los estudios sacerdotales y produces sacerdotes incultos, ignorantes. Y una persona inculta, ignorante, es maleable, manejable. Fácilmente le lavas el cerebro. Y eso, después de 60 años, ha dado resultado. El día de hoy, los sacerdotes deberían ser lumbreras, excelencias, eminencias. El título se conserva, ¿eh? El título, pero la sustancia no. Igual es también, pues, en cierta medida, lo digo con mucho respeto, para obispos y cardenales, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Se quitó la cultura, quitando el latín de eclesiástico. Segundo, se quitó la unidad. Mira, por ejemplo, el ritual estaba en latín y se usaba en todos los países del mundo, en las misiones. Pero por el sentido común y el sentido pastoral de todos los sacerdotes, esas oraciones se explicaban a las personas o se traducían en el momento, en vivo. Porque los sacerdotes sabían latín, todos, ¿eh? En Birmania, en Hindostán, en Kazajistán, en todos los países, en la África ecuatorial, francesa e inglesa. Hablo de aquel tiempo. Los nombres eran cambiados, pero la gente no. Y los sacerdotes misioneros eran cultos. Un ejemplo es Moción Lefebvre. Era un hombre culto, culto y apóstol y apostólico, ¿no? Entonces, cuando tú bautizas, por ejemplo, traduces a la gente. Eso siempre fue. La Santa Misa. El Padre habla en latín y no le entendemos. ¡Mentira! El Padre no te está hablando a ti en latín. Cuando el Padre habla latín, lo hace en voz baja. Las oraciones al pie del altar en el rito tradicional son en voz baja. Porque el pueblo está cantando el kirie, el introito, ¿no? Y cuando el sacerdote ofrece el ofertorio, es en voz baja. Porque el pueblo está cantando los cantos de las ofrendas, ¿no? Y durante el canon, pero la oración eucarística, el sacerdote lo hace en voz baja. Porque el pueblo está cantando el sanctus. Y después de la consagración, el benedictus. De manera que es una patraña. Eso decir que el Padre habla en latín y la gente no entiende. A Misa nunca se ha dicho que el sacerdote debe decir en voz alta el canon. Ni lo dijo el concilio, ni lo dice el novus orto. Fíjense bien en la rubrica. No. De manera que es una patraña. Otro punto, mira. El latín. Es que no sabemos latín. Bueno. Antiguamente se estudiaba en todas las escuelas. Naturalmente producía gente pensante. Ahora ya no hay gente pensante y lo mismo vale. Son maleables, son manejables, son seducibles y se les lava el cerebro facilísimamente. Porque no saben pensar. El latín te hace pensar. Es la base de nuestra civilización. Bueno. Entonces, te doy la comparación que siempre he usado. De un automóvil. Usted, señorita, maneja su automóvil. Yo creo que sí, ¿verdad que sí? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué es el freno, el acelerador, las señales, la manejadera o el volante? Y las reglas de tránsito y basta. Usted no necesita saber cómo funciona. No sé. El carburador, si lo tiene. El inyector. El transformador. Los pistones. El cigüeñal. La transmisión. Eso se lo dejamos al mecánico. Y cuando usted va manejando, todo eso va trabajando. Pero paralelamente. Usted nada más necesita poner atención. Usar el espejo para pintarse los ojos. Lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Bueno. Lo mismo en la Santa Misa. A los fieles dice el Vaticano II. El concilio dice. ¿La participación cuál es? Que respondan al sacerdote. ¿Cuándo? Cuando dice. Dominus boviscum. Peromia secula seculorum. Cuando dice. Dos, tres frasesitas en latín. Que son poquísimas. ¿Verdad? Y cantar. Eso es todo. Y participan de una manera. Porque dice San Agustín. Cantar significa orar doblemente. El que canta, ora dos veces. ¿Verdad? Y son unos cantos bellísimos. Tradicional. En griego, por ejemplo. Kiri el Eison Christel Eison. El Gloria es una fiesta. Es hermosísimo. ¿Verdad? La gente sale de mis misas. Repitiéndolo. Cantando. Gloria in excelsis. Los niños no cantan. Los subieron ustedes en la misa. Gritando el chiquillero. ¿No? Pero todo el pueblo cantando. Es lo que quiso el concilio Vaticano II. Por eso, allí en Derecho, los que estudian Derecho, hay un señor, Kelsen, que hizo una revolución en el Derecho. Y una de sus contribuciones, buena en ese sentido, es la famosa pirámide de Kelsen. Pone las leyes, por su importancia, en una jerarquía. Unas son más importantes que otras. Y en la cúspide están las constituciones políticas. En Estados Unidos, la constitución es lo máximo. ¿Sí o no? Pero hay más. Y los tratados internacionales. Bueno, en la Santa Madre Iglesia también hay de eso. Basta leer el Densinger, la introducción, donde viene algo de eso. Y los tratados de dogmática, de introducción a la filosofía dogmática. ¿Qué vale más? Una instrucción de una congregación romana. Pontificia, ¿verdad? O un concilio ecuménico. Pues el concilio ecuménico, ¿no? El concilio ecuménico dice que la misa, lo repito, que sea en latín, que se use el órgano, el canto gregoriano, el polifónico, que el pueblo responde al latín, que el pueblo cante al latín, etcétera, etcétera. Eso tiene un valor superior a cualquier instrucción de comisiones, aunque sean pontificias. Y entonces, habiendo libertad, que siempre ha habido, y todavía el Papa Francisco, en este último documento de los defensores de la tradición, tradiciones custodes, así se debe traducir, defensores de la tradición, perdón. Ahí dice, la parresía, ¿qué es parresía en griego? No, libertad, de hijos. No somos esclavos, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, ni del Papa. No somos vasallos, no somos lacayos, no somos sirvientes, siervos, esclavos, subyugados. ¡No! El gobierno en la iglesia es el de Cristo, nuestro Señor, no es una tiranía, no es una monarquía absoluta, en ese sentido malo de esa expresión. No es un despotismo, no, es un padre. De manera que hay esa libertad, y el sacerdote la debe utilizar. Y es lo que el Papa Francisco nos pidió, cuando regañó a ciertos que hablan en internet, y que dividen, y muchos me dijeron, ¡Usted, Monseñor, divide! ¡No! ¡No! El Papa habló, que hablemos de la libertad. El Evangelio nos da la libertad, esa libertad de hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos nosotros. Muy bien. Monseñor Isidro, usted hace algunos momentos nos reiteró lo que nos dijo, hace cuatro años en una de sus enseñanzas, en la cual usted afirmaba, y cito textualmente, la Santa Misa hace 50 años fue el inicio del desorden, y la Santa Misa tiene que ser el inicio de volver al orden. Monseñor Isidro, ¿cree usted que después del 16 de julio pasado, sea posible volver al orden, en una iglesia dividida y enfrentada, con una clara tendencia a desaparecer la tradición litúrgica? Mira, mantengo lo dicho, y nada más es cuestión de razonar un poquitito. Mira, el Papa, en este motu propio del Día de la Virgen del Carmen, ¿habló del latín? No. No dijo nada del latín, no prohibió el latín. No puede prohibirlo, ¿por qué? Es la tradición de la iglesia, y es el concilio que habla, ¿no? Segundo, ¿habló de que el sacerdote dijera la misa de frente al pueblo? No, absolutamente no. Vean el documento, no habla nada de eso, ¿no? Tercero, ¿habló diciendo que el sacerdote diga en voz alta el canon, la oración eucarística número uno? No habló de eso. ¿Habló de que la regla, la regula orandi, era la oración eucarística número dos, o número tres, o número cuatro, o las quinientas que andan rodando por todas partes? No, no habló de eso, habló únicamente del canon romano. Lo central de ese documento del Papa es esto. El misal de Pablo VI es la regla de orar en la medida que contiene el misal de San Pío V. Razonémoslo, veamos el documento. Yo digo, es un documento que por todas partes chorrea verdad. Se le escapa la verdad por todos lados, ¿no? Cuando el Papa dice, sufro por los excesos de un lado y de otro, es primera vez que menciona los excesos del otro lado, o sea, de los modernistas, que le duelen al Papa. Esperemos que haga un motivo propio también sobre eso, lo dudo, pero de todas maneras. Ya lo mencionó, ya lo mencionó. Antes nunca lo había mencionado. Mencionó, repitiendo, hablo de la carta y del documento, eh, juntos, eh. Mencionó lo que dijo el Papa Benedicto, de que los abusos llegan a tal límite que son insoportables, lo volvió a mencionar el Papa. Y, naturalmente, eso es en el sentido que lo dijo Benedicto. Se trata de los abusos modernistas, ¿no? De los abusos, pues mira, tradicionalistas. No, entonces, no cambió nada. ¿Por qué? Porque tanto Benedicto, como el Cardenal Ratzinger, antes de llamarse Benedicto, y el Cardenal Roberto Sara, mi compañero, eh. Es hombre sabio, que no es un tonto, eh. Ya vamos a hacer referencia al Cardenal Sara. Mira, ellos dos dijeron, y está escrito en el documento, y lo repite el Papa Francisco, tal vez con otro sentido, pero se debe interpretar en el sentido primigenio. Euden sensu e adenco e sentencia, en el mismo sentido y en la misma dirección. Acuérdate que sentido también significa, en el tráfico, un solo sentido, significa una dirección, ¿verdad? Pues en esa dirección, dice que deben fecundarse, enriquecerse, las dos formas extraordinarias y ordinarias. Y recordemos, no son sustantivos, son adjetivos, eh. Es extraordinarios, extraordinarias. La forma es la misma, eh. Es la misma, porque es la forma del sacramento, materia y forma, eh. Entonces, las oraciones al pie del altar se pueden tomar del rito antiguo. Las oraciones del ofertorio se pueden tomar del rito antiguo. Y santo remedio. Pero, ¿es el misal de San Pío V? No, técnicamente hablando, es el misal de Pablo VI. Pero, para que valga el misal de Pablo VI, debe ser idéntico al de San Pío V. Es un problema que no existe. Perdóneme que lo diga así, pero entiéndalo, no sé, cardenales, asubispos, asubispos, realmente el problema que trata el Papa no existe. Si se ve con ojos serenos, ojos ilustrados y en los detalles, podemos perfectamente celebrar con el misal de Pablo VI, con esos enriquecimientos que mencioné al inicio, en el ofertorio, y es idéntico al misal de San Pío V. Pero entonces, Monseñor, ¿qué es lo que no se puede? ¿Se puede lo que usted nos está contando? ¿Qué es lo que no se puede? Vamos a ver, lo que no se puede no está en el altar. Es que no pueden crecer esas comunidades, que no se pueden fundar más centros, que hay que echarlos fuera de las parroquias. Eso es lo que no se puede. Pero aquí también, mucho cuidado, hay que ser juristas. Es derecho prohibitivo, ¿sí o no? Son prohibiciones, ¿sí o no? Sí, es derecho penal, es un castigo. Todo el mundo lo sabemos, es un castigo, ¿no? Y debe ser interpretado estrictamente, porque es algo materia odiosa, se dice en derecho romano. Materia odiosa. Y no cabe aquí la extensión, la analogía. Y entonces, aquí vámonos, no al derecho eclesiástico positivo. Estoy enfadando, ¿verdad? Pero mira, esto es necesario entender. De lo contrario, no salimos del rompecabezas, y se van a romper las cabezas, ¿eh? Se trata del derecho natural. El derecho natural. A ver, ¿a usted le puede prohibir el papa que no respire? No. No. Tienes un derecho natural de respirar, ¿no? Tú le puedes prohibir a un niño. No crezcas. No, el niño va a crecer. A una planta dile, no crezcas. No. Entonces, ad imposibilia nemo tenete, a las cosas imposibles, nadie está obligado. Dios no obliga a una cosa imposible. No. Dios pide cosas perfectas, lo dicen los santos padres, no cosas imposibles. Entonces, si te ordenan a ti, suicídate. ¿Estás obligado a suicidarte? No. Tú no tienes ninguna obligación de obedecer. Entonces, el papa, si quiere, por decirlo así, sofocar en un sentido tiránico, dictatorial, que no crezcan, que se acaben, que se asfixien, no puede. Eso va por encima de sus potestades, porque el derecho natural es divino. Y el derecho positivo que tiene el papa, el papa no tiene derecho divino, ¿eh? Puede dar normas positivas, o sea, las puede imponer, proponer, disponer, poner, positivo, ¿eh? No tiene esas facultades. De manera que, como lo han dicho muchos, entendidos, ¿eh? Y yo también, no obliga, no obliga, ¿eh? Ya se verá cómo se hace. Hay muchos obispos que sí tienen sentido común. No crezca que todos están arruinados, ¿eh? Hay algunos que tienen sentido común y ya han intervenido, ¿eh? Yo conozco y publicamos en nuestra página al arzobispo Carlos María Viganó en su análisis del documento y su respuesta. Están ustedes escuchando su programa en la iglesia a través de Radio María Miami, de la 91.9 FM y para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Y también pueden seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, en la iglesia Radio María, y en Facebook, arroba en la iglesia. Y estamos conversando con Monseñor Isidro Puente, la enciclopedia católica de nuestros tiempos. Esta tarde con la honorable compañía de Monseñor Isidro Puente. Monseñor Isidro, usted nos mencionaba en este segmento pasado que muchos cardenales, arzobispos y obispos se han manifestado y han hecho pública su apreciación y su punto de vista con respecto al motu proprio del Papa Francisco Traditionis Custodes. El cardenal Sara publica hace unos pocos días en Le Figaro un artículo en el cual deja ver que el querer negar la práctica de la misa tradicional es ilegítimo. Y usted nos estaba explicando desde la perspectiva del derecho romano y del derecho natural que esto es así. ¿De qué manera le puede explicar a nuestros oyentes de manera sencilla, plana, simple, estas posiciones? Bueno, nosotros debemos obediencia a la Santa Madre Iglesia, pero como custodia, custodes de la tradición. Y esa tradición, con palabras de Benedicto, ¿verdad?, que antes era válida y buena y santa, no puede en un momento dejar de ser válida, buena y santa. Y ser ahora inválida, mala y no santa. No, no, es la misma tradición. El cardenal Roberto Sara decía, Ustedes no son católicos tradicionalistas, ¿no? Y yo nunca me he considerado tradicionalista o conservador. Soy católico, punto final, ¿verdad? El católico conserva la tradición. La tradición es una parte de la revelación. La iglesia tiene la revelación en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y la tradición, sobre todo, en el magisterio pontificio, en el magisterio de los concilios, otra vez. Nico, Eca, Coco, Nico, Lala, Lala, Lulú, Vico, Flola, Tri, Baba, 21 concilios, todos juntos, ¿eh? También el Vaticano II, claro que sí. Pero cualquier ambigüedad que tenga, y tiene muchas, hay que interpretarla a la luz de la tradición antigua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simple y sencillamente, nada. Estamos bien. Tenemos todos que santificarnos, luchar contra el pecado. Amar nuestra liturgia y hacerla según las rúbricas. El mismo Nobus Ordo tiene rúbricas, leyes que han de seguirse. Todos los abusos que hay, oíganlo bien, es porque no han seguido las rúbricas, las reglas, las leyes, sea del Anticuus Ordo, del Orden Antiguo, o del Nobus Ordo. Los abusos no los manda el Nobus Ordo, no, absolutamente no. Que un padre ande en patines en la iglesia, ahí no viene, es que no. El padre se pone en los patines, no. Que lo hagan en una alberca, ahí no viene. Que lo hagan en una playa, aunque sea obispo, no viene ahí. Que usted, you name it, como dicen en la iglesia, dime cualquier abuso pisiástico que haya en la iglesia, en la liturgia, no viene en el Nobus Ordo. Entonces, comenzar por allí. Los sacerdotes que dicen la Santa Misa según el orden nuevo, el orden que le sacan a Buñini, pero que es el de Pablo VI, ¿verdad? Celebren como manda el Nobus Ordo. Y ahí van a ver que el Nobus Ordo manda que se celebre de espaldas al pueblo. ¿No me creen? Vean, al final del obertorio, esa rúbrica, antes de orar de hermanos, dice, el sacerdote besa el altar y se da la vuelta y de frente al pueblo dice, orar de hermanos. Sentido común. El Nobus Ordo supone, y así lo celebramos todos los sacerdotes de aquel tiempo, el Nobus Ordo, de espaldas al pueblo. Eso es un abuso que se introdujo después. El que se diga el canon en voz alta es un abuso que se introdujo después. El Nobus Ordo no lo dice. En origen no. Pero ha habido varios remanejos, ¿eh? Pero no se han atrevido a eso. Por eso le digo, mire, ¿qué debemos hacer? Celebrar la misa con devocidad. Obedecer al Concilio Vaticano II, que pide que el pueblo cante. El latín. Es una ley del Concilio. El kirio, el gloria, el credo, el santos, el años de ahí. El pueblo lo debe cantar. Por ahí comencemos. Y verá el cambio. Verá las iglesias llenas, ¿eh? Va a verlo, me lo han dicho algunos sacerdotes que me han consultado a lo largo de los años. Y me dicen, monseñor, mi iglesia ahora está a reventar. Han subido las limonas. Mándame, les digo, un poquito, ¿no? O sea, no, es un modo de decirte. Cuánta juventud. ¿Por qué? Entonces, si tiene el sentido del misterio, del recogimiento, de la piedad. Y vuelvo a repetir el pueblo. Entonces, sí, hace oración. Y la misa es un pedacito de cielo. El domingo debemos ir al cielo. Por eso vamos a misa. Esos cantos, ese incienso. A veces no se puede usar el incienso. Yo tengo cuatro misas el domingo. Y tengo confesiones antes y después. Y estoy solo. Y, pues, es una cosa espantosa. Y luego, los demás padres que me mandan todos los locos de Tijuana, me los mandan a mí. Y ahí tengo confesiones. Híjole, ¿no? Pero, el incienso, qué bonito. Sobre todo, esa participación de la gente. Y va a ser que haya piadosos. Sacerdotes piadosos. La misa es la hora santa del sacerdote. Que está contemplando a su Dios. Cerquitas, cerquitas. Imaginémonos a aquel gordo, gigantesco, que era santo Tomás de Aquino. Que, en la noche, en su convento, él era sacerdote, ¿verdad? Abrazaba el tabernáculo, ¿verdad? Con un amor, una ternura. Es el que nos dio los cantos eucarísticos. Entonces, por ahí va a comenzar la reforma. Por ahí va a comenzar la restauración de la iglesia. La reconstrucción de la iglesia. No puede comenzar con políticas ni con estrategias. No, no. Se ocupa el amor a Dios. Y ese amor viene de Jesucristo. Es Él el que nos ama, ¿verdad? Por ahí va. No, monseñor, qué lindo todo esto que usted nos está diciendo. Esa reverencia, volver a esa reverencia. Y como usted también lo dijo, que en un principio, a esa humildad de reconocernos criaturas y reconocer que en la Eucaristía sigue pasando el mayor milagro y el regalo más grande que tenemos los humanos, que es que nuestro Señor murió por nosotros y viene a salvarnos. Y no lo recuerda. Y ahí como que está, qué lindo todo lo que usted dice, porque es como pensar, bueno, 2021 años y Él se quiso quedar para que yo, Andrea Trujillo, lo pudiera sentir, vivir y recibir dentro de mi cuerpo. Él se quiso quedar aquí. Que no nos cabe en la cabeza cómo se pudo ingeniar qué cosa tan maravillosa. Y es que en la Eucaristía Él pudiera quedarse con nosotros. Y es eso, ¿no? Es mantenerlo para que siga pasando como Él nos lo prometió hasta en los últimos tiempos. Monseñor, usted, en esta línea que nos habla de conservar y volver a esta belleza que es la tradición en la Eucaristía, ¿cómo podemos responder a esas personas que dicen esta frase tan trillada? Y es, la Iglesia se tiene que modernizar. La Iglesia tiene que evolucionar. ¿Cómo podemos explicar o cómo damos argumentos a nuestros oyentes que en este momento nos están acompañando a dar esa respuesta? Mira, hija, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Primero, cuando nuestro Señor Jesucristo habla del equivalente, ¿verdad? De modernizar, es actualizar la Iglesia que está en potencia, se pone en acto en este lugar, en este tiempo. Nuestro Señor, ¿qué utiliza? Vayan y prediquen por todo el mundo. ¿Prediquen qué? Lo que Él predicó al inicio. ¿Cómo comenzó predicando nuestro Señor? Igual que Juan Bautista. ¡Arrepiéntanse! Porque viene el reino de Dios. Está cerca. ¡Arrepiéntanse de sus pecados! Así comenzó la predicación de Jesucristo nuestro Señor. Idéntica a la de Juan Bautista. Eso es histórico. No lo puede negar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que la Iglesia se adapte a los tiempos? Pues igual que como se adapta a los lugares, con la predicación. Los apóstoles instituyeron siete diáfonos para que se ocuparan del servicio de los pobres y de las viudas y del dinero. ¿Para ellos dedicarse a qué? A dos cosas. La predicación y la oración. El sacerdote, el cristiano, debe ser un hombre de oración, una mujer de oración, de contemplación. Como dice Santo Domingo de Guzmán, contemplata al distrabe. Primero contemplar las cosas y luego se las vamos a dar a los hermanos. Nadie da lo que no tiene. Porque es cosa de Cristo, pero quiere que el instrumento esté empapado como una esponja de Jesucristo. Y ese es lo primero. Lo segundito ahí, todavía en ese punto, nuestro Señor habla de ver los signos de los tiempos. Y le habla a los fariseos. ¡Enojado nuestro Señor! ¡Lé bien el Evangelio! ¡Hipócrita! ¡Raza de víboras! ¡Ustedes conocen los signos de los tiempos! Va a venir el verano, porque ya están los brotes en las higueras, ¿verdad? Cuando amanece el color rojo, el horizonte, ¡ah! Va a haber una tormenta de viento, un jamsín, ¿verdad? Allá en el desierto. ¡Hipócrita! ¡Vean los signos de los tiempos! Y es una de las palabras fuertes que utilizó el Concilio Vaticano II. Ver los signos de los tiempos, ¿para qué? Para adaptarnos. A remediar esos males. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? ¡China comunista! ¡Atea! Los países árabes, perseguidores de los cristianos. Hoy, en Kabul, ¿qué está pasando en la capital de Afganistán, en este momento? Asesinatos masivos, ¿eh? Y todo el mundo callado. Todas esas cosas son signos de los tiempos. La terrible depravación de las costumbres en el mundo. El aborto generalizado, elevado a norma constitucional. Condición de los tratados internacionales. La eutanasia. Los pecados contra la naturaleza. No puedo mencionar la palabra. Te voy a la cárcel, ¿eh? Pero lo entendemos. Pecados sexuales contra la naturaleza que claman venaza delante de Dios en todas partes. La ignorancia religiosa. La ignorancia del clero. La mediocridad por todas partes. Entonces, esas son las cosas a las que tenemos que poner remedio. Y esa es la adaptación de la iglesia. Adaptemos la medicina. Hay unas medicinas muy fuertes. Y a los niños se les da mezclado con miel o con agua, diluido, porque es muy fuerte. Le puede hacer daño al niño, ¿no es cierto? Eso es adaptar la medicina a un niño. O a un anciano. A una persona fuerte, pues se le da una dosis mayor. Así la iglesia tiene el remedio, que es la gracia de Dios. Jesucristo lo tiene en las manos. Así como la Virgen, ahí delante de ti, tiene al nieto Jesús. La iglesia tiene que darlo, adaptándolo. Esa es la modernización. Al modo. Mira, moderno viene de modo. Adáptate al modo que puedan recibirlo. Que lo puedan entender. Como nuestro Señor se adaptaba. Con parábolas. Con cuentitos. Con anécdotas. Que la gente entendía perfectamente. Que absorbía la enseñanza de Cristo. A eso se refiere modernización de la iglesia. Eso quiso el Vaticano. Yo lo viví. Yo lo vi. Yo lo escuché de los obispos. Yo era un muchacho. No era corto. Tenía 17, 18 años. Y todo absorbía. Veía yo como una esponjita. Y hablé con... Ahí en mi seminario. Venían todos los obispos de Asia y de África. Éramos 450 alumnos de 104 nacionalidades diversas. Conocí todos los obispos de aquel tiempo. Bueno, no de manita. Pero sí, este es la meata. Ahí venían todos, ¿no? Durante dos años. Hija, es necesario entender que la modernización de la iglesia no es otra cosa sino la evangelización. Y por otro lado, el ecumenismo. El ecumenismo siempre ha existido. Mentira que es algo nuevo. ¿Sabes cómo se llamaba el ecumenismo? Conversión. Y eran miles de conversos. Se llamaba apologética. Lo que ustedes hacen, ¿eh? Apologética, ¿qué es? Responder a las inquietudes. Como dice el documento final del Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes. Todas las expectativas, las esperanzas que tiene el mundo. La iglesia tiene la solución y debe de dárselas. Pero dosificadas, adaptadas pedagógicamente, psicológicamente. Llámale como quieras, ¿verdad? Pero con amor. Y eso es lo que necesita hacer la iglesia. Defender. No es defender en contra sino explicar. Mira, creemos en un solo Dios. Pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio. Pero como estamos hechos a imágenes y semejanzas de Dios. Nosotros somos ese misterio también. Tenemos entendimiento, memoria y voluntad. Tres facultades, tres potencias distintas. Pero somos una sola persona. Así Dios es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. Como mi inteligencia no es mi memoria. La memoria es el almacén de todas las ideas. No es lo mismo la memoria que la inteligencia. Los viejos entendemos todo, pero se nos olvida todo. Y los niños recuerdan todo, pero no entienden muchas cosas, ¿verdad? Y la voluntad, la voluntad no es lo mismo que la inteligencia ni que la memoria. Yo soy diabético y una vez que comí pastel me puse malo. Recuerdo eso. La memoria me dice, no comas pastel. La inteligencia me dice, el doctor te dijo que eso tiene mucho azúcar. No comas pastel, eres diabético. Pero la voluntad que dice, make it two, please. Dame dos pedazotes de pastel. Así somos nosotros. Esto es una explicación de la Santísima Trinidad muy sencillita que todo el mundo puede entender. Y así la iglesia quiere que se modernice la enseñanza de la iglesia con la apologética. Bien entendida, bien estudiada. Puesta al alcance de todos. Con el ecumenismo bien entendido. Que es la predicación. Ahora nadie predica. Ya no hay acción misionera de la iglesia. Ahora todas las religiones son buenas. No. El Papa no dijo que las religiones son buenas. No. El Papa dijo que Dios, corregido por Monseñor Atanasio Schneider, en su voluntad permisiva, quiere que haya muchas religiones. El Papa lo repitió dos veces después de que lo corregió. Y sí, el Padre Dios permite, tolera que haya muchas religiones. Pero no quiere que haya religiones en el sentido estricto de la palabra. No. Son ambigüedades, son anfibologías, son equívocos. En ese sentido, Monseñor, en su más reciente enseñanza titulada Predicaciones Confusas y Nebulosas, nos alerta sobre la ambigüedad en la predicación de muchos sacerdotes y obispos. Pero para algunos cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, la ambigüedad es una de las características de algunos de los escritos del Papa Francisco, como por ejemplo a Moris Leticia, cuando deja al discernimiento del sacerdote para darle la comunión previo seguimiento de los divorciados vueltos a casar, o cuando habla en algunas de su catequesis que no hubo milagro en la multiplicación de los panes. Entonces, entendemos y estamos de acuerdo con usted que el Papa Francisco es el vicario de Cristo, aunque su santidad se oponga a ser llamado como tal. ¿Qué consejo nos puede dar a los creyentes y fieles que no tenemos ninguna potestad de gobierno, como usted muy bien lo explica en sus enseñanzas, que se inclinan a descalificar e inclusive desconocer a su santidad el Papa Francisco? Primero, mira, cito a Taylor Marshall. ¿Has oído hablar de Taylor Marshall? Sí, cómo no. Convertido, que tiene un libro muy famoso, Infiltration, y termina, de ahí tomé yo esa frase, pero el sentido ya lo tenía desde antes, ¿verdad? Recognize, but resist. Reconocer, pero resistir. Bueno, ¿qué significa eso? Que el Papa no es benedicto. La Santa Sede no está vacante. Quienes dicen eso, pecan. Están mal. Están fuera de la iglesia. El Papa es Francisco. Que hubo mafias o no, siempre hubo eso en la iglesia. Basta leer la historia de la iglesia, ¿no? La iglesia es humana, pero el resultado es un Papa que reconocemos como el único pastor de la iglesia. Las ambigüedades. Las ambigüedades. Bueno, el que las dice, comete pecado, ¿eh? No, sí, comete pecado, sea quien sea, ¿eh? Pero el que las interpreta a su conveniencia, comete más pecado todavía, ¿eh? Porque se pueden interpretar de una manera buena, como dice la iglesia, en el mismo sentido y en la misma dirección, como les mencioné a su momento, ¿verdad? En esa nota, el sacerdote puede tomar el auxilio de los sacramentos para ayudarlos. ¿Cómo lo ha interpretado la iglesia eso siempre? ¿Cómo no? Si esas personas hacen el propósito de ya no tener relaciones sexuales. No pueden separarse por motivos gravísimos, por los hijos, por la salud, por lo que sea. No hay escándalo. Entonces esas cosas les pueden permitir que se confiesen y comunen. Pero recuerda, no hay relaciones sexuales, no se pueden separar y no hay escándalo. Y se añade otra todavía, que ese matrimonio previo, el primero, no se puede declarar nulo, porque fue maravilloso. En ese sentido lo interpretó la iglesia y así debemos interpretar a Morís Leticia. Pero no era la intención del Papa. La iglesia nunca juega con intenciones. Las intenciones solo las conoce Dios. Y en el derecho no se toman en cuenta las intenciones. No. Las intenciones son del campo moral, son del campo interior, son del foro interno. El derecho no es el foro externo. Entonces, así respondo la primera. La segunda, que no hubo milagro. Vea bien el discurso del Papa, lo ha dicho ya dos veces. Al menos en la primera vez que lo dijo, dos veces ahí mismo menciona que sí hubo milagro. Lean el contexto. Antes y después. Y dice, hubo. El verdadero milagro. No puede hablar. Es argentino. Es igual que yo. Yo soy muy cantinflesco. Soy mexicano. Y los mexicanos, hijo mío, somos terribles, ¿verdad? ¿No? Es como los italianos. Se dice que si a un italiano le amarra las manos atrás, ya no puede hablar. Porque hablan con las manos, ¿verdad? Y pues así somos. El argentino pues habla así. El milagro fue la solidaridad. Pero no niega que hubo milagros en ese punto. Y así pudiera ir punto por punto. Vean mis videos de ocho años para acá. Me he dedicado a eso. Estoy ya cansado. Porque hago malabarismos, maromas, brincos para defender al Papa. Que es mi padre. Es mi papá. Y yo lo quiero tapar. Y pues hay cosas en las que no se puede, pero nunca nos las ha impuesto que las creamos bajo pena de excomunión o de pecado mortal. Nunca las he definido como una verdad dogmática que todos le vamos a aceptar. Eso queda claro. Y así responde. Qué buena. Qué buena respuesta, Monseñor. Y de verdad, cuando expresa que está cansado, nosotros agradecimiento, agradecemos infinitamente ese cansancio. Porque sigue como buen hijo de Dios, llevando como buen enviado del Señor, como buen ungido del Señor, llevando el evangelio, llevando la sana doctrina de la iglesia y las enseñanzas de la iglesia. Y aclarándonos a tantos creyentes, ante tanta confusión, ante tanto ruido que hay dentro de la iglesia, usted es un faro en puerto seguro. Así que en nombre de todos esos hermanos y hermanas que lo siguen a través de las redes sociales, nosotros desde el programa en la iglesia nos hacemos voz de ello para decirle gracias, Monseñor, muchísimas gracias por ese esfuerzo y por ese trabajo incansable que hace en bien de la iglesia. Andrea. Monseñor, a usted lo está acompañando allí, un ramillete de mujeres hermosas, las Ecomédicas de Guadalupe. Cuéntenos cómo nacieron ellas, cuéntenos de ellas. Mira, hija, las Ecomédicas de Guadalupe no son otra cosa, sino el deseo que tuvo mi madre. Mi madre fue maestra de universidad allá en los años 30, una pionera, pero después que se casó se dedicó a nosotros con 11 hijos. Y ella me veía que yo iba encargado por el señor obispo de las religiosas y los religiosos, comunidad por comunidad, a darles ejercicios, pláticas, clases. Me mataba yo por aquí, por allá. Y me dijo una vez, mira, hijo, lo que tú haces, al ratito lo van a desbaratar. Mejor funda a unas religiosas donde mandes tú, que las puedas educar como tú quieras. Y comencé. No sabía en lo que me metía, ¿eh? Pero Dios me arregló todo. Me mandó ayudas de donde menos esperaba, con la regla de nunca pedir. Ahora, últimamente, estoy pidiendo para la construcción. Porque si ves mis videos anteriores, es menos de un año que estoy pidiendo. Antes no pedía nunca, absolutamente nunca. Yo sigo pidiendo ayuda. Y más aún pido vocaciones, ¿eh? Y consíganme vocaciones, muchachas que quieran, ¿verdad? Pues bien, estas religiosas están pensadas según el Concilio Fuménico Vaticano II. Que hizo dos modificaciones en la preparación de las religiosas. La primera, no definió, no determinó, no puso límites a lo que se llama la etapa anterior al noviciado. Que se llama preaspirantado, aspirantado, postulantado. Es un acordeón, una concertina que la puedes alargar o achicar. Y entonces, eso lo aprovecho para que ellas puedan terminar de una manera católica todos los estudios preuniversitarios que traen contextos de los diferentes gobiernos políticamente correctos en tantas materias. Y sobre todo ahora, con la ideología de género y todas esas cosas. Después, el noviciado es normal. Dos años máximo, como dice el derecho, dos años y medio. Pero luego viene otra innovación del Concilio Vaticano II. El juniorado o juvenado de los votos temporales. Antes de los votos perpetuos. Que normalmente son seis años, pero puede prolongarse hasta nueve años. De manera que yo hice un plan, tomándolo de más de doscientas entidades apólicas y seculares, de universidades, seminarios, de derechos, de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas de West Point, de muchos lugares. Entonces, para formar un reglamento, una ratio studiorum, un sistema de educación y las primeras religiosas estudiaron en la Universidad Civil, Ciencias de la Educación y Derecho, para poderme ayudar en este trabajo. Son las maestras. Entonces, hicimos un programa que conlleva la mejor preparación, que ahorita, ahorita, pero ya está dando frutos, que se pueda dar a una religiosa en el mundo de hoy. La he buscado, esa. Si la encontrara en Francia, en Alemania, en Italia, en algún otro lugar del mundo, ahí mandaría a todas mis religiosas, pero no la encuentro. Y aquí sí. Entonces, comenzamos. Primero, religión, religión, religión. Que conozcan a Dios, que los chorríen por todas partes, que se llenen de amor a Dios, en alegría. Tienen deporte, tienen básquetbol, tienen el aire libre en el campo, ¿verdad? Ahí viven, ahí se forman, ¿verdad? Tienen su alberta también, porque tienen que estar sanas, pero en un reglamento estricto, en cierto modo militar, pero femenino, bonito, hermoso. Si las viernes están siempre riéndose, están contentas, una alimentación bien balanceada, bien comidas, ahí no hay de que se están muriendo de hambre, no sé. ¿Cuál es la penitencia? La más dura penitencia, ¿sabes cuál es? Ponerse a estudiar. Ah, sí. Ahí tienen que ver. Primero es ortografía, caligrafía, español, inglés, luego geografía, todas las materias, pues, de la secundaria, de la preparatoria, de la high school, lo que tú quieras, pero vienen estudiadas en textos católicos, ¿verdad? Después vienen los clásicos, tienen que saber latín, griego, hebreo, arameo, como pide el cocinio Vaticano II para los seminaristas. El día de hoy las universidades están llenas de mujeres. Hay más mujeres que estudian que los hombres. Pero no va a contar a Cristóbal, a Cristóbal, a Cristóbal y a Santura. Y el Vaticano II dice que el seminarista sepa latín, griego, hebreo, arameo y la lengua de escrito, que sepa la filosofía perenne, que es Aristóteles y Ciclacón, Agustín, Santo Tomás, que siga Santo Tomás en la teología, que ellas tienen todo eso. No pretenden ser sacerdotisas ni nada de eso, no están locas, no, 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 pero sí instruidas, que puedan el día de mañana aclarar las dudas, que tristemente los sacerdotes, según los obispos de esos lugares, no aclaran, y se queda todo en una nebulosidad, en una confusión. Entonces, ese fue el deseo. Pero ellas también tienen hijos acostumbrados, dan catecismo a los niños, me ayudan en la parroquia, preparan matrimonios, preparan para los santos sacramentos, dan counseling a muchas personas necesitadas. Hoy hay más locos que nunca. Todo el mundo está destornillado. Y necesitan a alguien con quien desahogarse, que les diga las cosas como son, enfrentarlos a la realidad, pero de una manera buena, y sin contravenir a ninguna ley de los gobiernos. Pero hacen un trabajo maravilloso, y la gente las tiene mucho. Eso sí. Don señor, si alguien quisiera colaborar con esa necesidad que tiene, esa orden que usted ha creado en la actualidad, ¿cómo pudiera hacerle llegar una ayuda? Y nosotros lo compartiremos en la descripción de este programa. Ah, por eso, mira. Si tú tienes la bondad, debajo de mis videos vienen ahí la cuenta de Paypal, en nuestra página, ecumenicasdeguadalupe.org. Ahí está Paypal. Y luego tenemos unas cuentas en Chase, el banco Chase, 2937-0502-15. Y routing es 32-22-71-627. Y en México van regio, 096-96-66-80-013. Y la clave es 05-80-28%, ¿verdad? 096-66-80-01-13. Está todo escrito ahí, ¿verdad? Si tú tuvieras la bondad de ponerlo. De allí lo tomamos y lo pondremos con mucho gusto. Pero, sobre todo, necesito sus hijas. No me manden dinero. Mándeme sus hijas. Mándeme sus hijas. Monseñor, en ese sentido. Yo tengo tres. Me gustaría mandárselas. Mándale de 12 a 24 años. Que quieran a nuestro Señor. Que estén enamoradas de Jesús. Que quieran ser sus esposas. Mándeme también dinero, ¿eh? Porque si no, eso es sin nada, ¿eh? Pero eso es lo que más necesito. Muchas gracias. Que tengan esa confianza. Es una congregación aprobada por la Santa Madre Iglesia, como pide el Papa Francisco. Lo sacó hace unos meses, ¿no? Por escrito. Se nos dio el permiso para comenzar. Y tenemos el secreto del obispo que nos llevó. Y entonces, aquí se vive la vida religiosa. Sin exageraciones. Sin tonterías. Sin fanatismos. Con mucho sentido común. Pero con severidad, ¿eh? No severidad. Diríamos con seriedad. Con seriedad. Con formalidad. Y es algo hermosísimo. Porque sí funciona, ¿eh? Orden. Sistema. Método. Limpieza. Amor a Dios. Rapidez. Sonrisa. Esas son las condiciones para todo lo que hacen las religiosas. Y las veo a veces medio dormidas ahí. Cuando estoy predicando. Cansadas. Porque juegan mucho. Y también trabajan mucho. Pero sobre todo estudian. Y se vivían también, ¿eh? Es decir, que mándanos tus hijas, ¿ok? Muy bien. Papá en tres lugares para ellas, por favor. ¡Ojalá! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, esto ha sido su programa en la iglesia con Monseñor Isidro Puente. Que nos ha brindado el honor, la alegría infinita de estar en la iglesia. Andrés. Monseñor, pues muchísimas gracias. Yo quisiera tener muchos más programas con usted. Usted realmente es un motivo para sentirse uno orgulloso de que haya un Cristo, como dice usted, acá en la tierra, como usted. Dios lo siga iluminando y la Virgencita acompañando. Muchísimas gracias. A ustedes. Fue un honor. Gracias a usted, Monseñor. Y a las hermanas, a nuestras madres ecuménicas de la Guadalupe. Todo nuestro agradecimiento y nuestras oraciones para que su formación sea muy, muy fructífera y en bien de la iglesia y de la salva. El Señor le bendiga eternamente. Gracias. Gracias. Aquí le tengo una, Monseñor. ¡Ay, qué chula! ¡Qué chula! ¡Venga la vela! ¡Venga la vela! ¡Venga la vela! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Amén! ¡Gracias, Monseñor. Hasta el próximo miércoles. Esto ha sido en la iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo con Monseñor Isidro Puente y las hermanas ecuménicas de Guadalupe. Nos vemos acá el próximo miércoles. Señora, ¿quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor.